Un minuto de datos curiosos sobre los tiburones. ¿Sabían que los tiburones tienen un sentido del olfato muy desarrollado? Son capaces de detectar una gota de sangre en una piscina olímpica y pueden detectar presas a más de una milla de distancia. A diferencia de los humanos, los dientes de los tiburones están unidos a sus mandíbulas por tejido blando en lugar de huesos. Y, aunque pierden dientes a menudo, los tiburones pueden reemplazarlos fácilmente durante toda su vida. El tiburón blanco es uno de los tiburones más rápidos, alcanzando velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Eso es más rápido que la mayoría de los coches en las carreteras. Aunque se cree que los tiburones tienen una visión limitada, pueden distinguir colores y formas. Además, sus ojos tienen una capa reflectante llamada Tapetum lucidum, que les ayuda a ver en aguas oscuras. Espero que os haya gustado el vídeo y ya has aprendido algo nuevo. Si es así te invito a suscribirte a nuestra comunidad, aquí te enseñaremos muchas más cosas sobre los animales.